Hola, soy Juan Antonio Muñoz, editor de espectáculos y de vida actual del diario El Mercurio. Quiero invitarlos especialmente al ciclo Shakespeare 400 años. Estamos celebrando los 400 años de la muerte de William Shakespeare, el gran dramaturgo de Stratford-Upon-Avon. Y tenemos un ciclo especialmente dedicado a él. Mi nombre es Macbeth. Quiero invitarlos a ver esta vez Macbeth, en la versión de Roman Polanski filmada en 1971, poco después del asesinato de Sharon Tate, la mujer de Polanski, en manos de la secta que dirigía Charles Mason. Se ve como la flor inocente, pero se ve la serpente debajo. Macbeth es la obra más terrible probablemente de Shakespeare y habla respecto del uso del poder y de cómo el poder manipula y termina por absolutamente destruir la naturaleza de los hombres. Muchas veces hombres bondadosos se convierten en personas detestables y sanguinarias gracias al poder. Eso es lo que nos quiere decir Shakespeare en esta obra y lo que nos muestra Roman Polanski en esta puesta en escena de verdad estremecedora que tiene por protagonistas a John Finch y a Francesca Anis, como Macbeth y su mujer. Gracias. 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 Gracias.